Muy feliz sábado queridos hermanos, es un placer, un gusto, una alegría poder estar llegando hasta tu hogar, hasta tu casa en esta mañana de sábado y seguramente estás ahí adorando al Señor en esta programación especial y tengo la alegría, el placer también de poder estar aquí en esta mañana. Mi nombre es Gabriel Sebasco, estoy trabajando en la Unión Argentina, en Buenos Aires y justamente en esta semana también hemos estado participando, participando, acompañando aquí en la ciudad de Córdoba en algunas predicaciones, así que alabado sea Dios porque nos da el reposo del sábado donde podemos recrearnos y donde podemos meditar en su palabra. Y en esta mañana quiero reflexionar contigo, ahí donde estés, quizás en la provincia de Córdoba, puede ser en la provincia de Entre Ríos, también podría ser en Santa Fe o en alguna otra región de Argentina o incluso del mundo, porque sabemos que también este programa y este culto que se transmite desde aquí, desde la Asociación Argentina Central, también llega a otras partes, hay amigos que nos acompañan de diferentes lugares. Así que te voy a invitar para que juntos, si estás en tu casa, donde quiera que te encuentres, podamos meditar juntos en la palabra de Dios porque seguramente que Dios tiene un mensaje para vos, un mensaje para mí y el Señor siempre nos habla por medio de su palabra. Hoy quiero mencionarte una noticia que me llamó mucho la atención porque en febrero de este año apareció en el diario la noticia de un niño que ahora adulto se había encontrado después de pasar muchos años. Es la historia de Jonathan. Jonathan vivía en Bogotá, él tenía tres años cuando estaba jugando en el frente de su casa con su hermano de siete años y aparece una persona y le dice que quiere ofrecerles para comprar algunos caramelos. Así que Jonathan, como todo niño, accede a esa propuesta y se va con esta persona, con este desconocido, a comprar caramelos y nunca más se supo de él. Su hermano, que estaba mirando, Juan, que estaba mirando desde la ventana y alcanzó a ver la escena, luego tuvo miedo porque reconoció la persona con la cual se había ido su hermano Jonathan y tuvo miedo de decirlo a su madre. Pasaron algunas horas, su madre hizo la denuncia en la policía, por supuesto, pero nadie decía nada porque esta persona que era un conocido de la familia resultó ser que era un amigo del padrastro de esta familia, un hombre violento, 30 años mayor que Ana, su mamá, y entonces tenían miedo de decir cualquier cosa que pudiera complicarlos. Así que pasaron los años, su madre, Ana, lo buscó siempre, toda la vida. Los hermanos, a medida que fueron creciendo, también lo buscaron, pero no se sabía nada, no había ningún dato de Jonathan. En el año 2007, su hermano Juan tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos y allá empezó a hacer algunas búsquedas, pero tampoco se podía saber nada. Y tiempo después aparece una ONG que les ofrece la posibilidad de hacer un análisis de ADN porque había muchas personas que estaban buscando su paradero en diferentes partes del mundo y esta ONG facilitaba la manera para que pudieran reencontrarse como familia. El llamado llegó en febrero del año 2019 con una noticia que llamó la atención de la casa. Cuando levantaron el teléfono, alguien del otro lado dijo, Soy Jonathan. Habían pasado 32 años desde que Ana y sus hijos estaban buscando a su hijo y a su hermano, respectivamente. Y ahora Jonathan dijo, Hola, soy Jonathan, estoy viviendo en Noruega. Mis queridos hermanos, hay muchas historias de niños perdidos, de personas perdidas, muchas historias de reencuentro, pero a mí me llama la atención que aunque pasaron 32 años, esa madre nunca dejó de buscar a su hijo. Esos hermanos también se comprometieron para buscar a su hermano Jonathan que estaba perdido. Aparece en la historia también un personaje malvado que tiempo después murió y por eso tampoco se podía saber ninguna noticia de él. Pero lo cierto es que esta persona engañó con un caramelo, con unas golosinas, a este pequeño que accedió a alejarse de su familia. Hermanos, yo quiero hablarles del reencuentro, quiero hablarles del encuentro con nuestros hermanos que se han apartado del Señor, que de alguna manera han escuchado al enemigo de Dios, a nuestro enemigo, ofrecernos a veces algunas golosinas, fuera de casa, fuera del lugar de refugio, fuera de la seguridad. Y de alguna manera nosotros nos alejamos a veces de nuestro Padre Celestial buscando algunas golosinas del pecado y nos separamos para nunca más volver. Sin embargo, el Padre siempre nos busca, el Padre siempre está esperándonos y no solo el Padre. Mis queridos hermanos, también la Iglesia espera a aquellos que se han alejado por cualquier razón del Señor. Quiero invitarte para que aquellos que creemos, que nos consideramos que estamos en casa, podamos pensar en esta reflexión en aquellos que por alguna razón se alejaron de la casa del Padre. Y quizás también estemos aquí en esta mañana hablándote a alguna persona, quizás estás ahí mirando este video en este momento donde estamos transmitiendo o quizás lo vas a ver tiempo después, pero no importa, Dios te habla igual. Tal vez ya te alejaste de casa, te alejaste de Dios en algún momento, te alejaste de la Iglesia, pero Dios ahí donde estás tiene alguna palabra para decirte. Tiene que decirte que eres bienvenido a casa, no importa el tiempo que haya transcurrido. Hay algunas situaciones que a veces nos ocurren cuando nos alejamos del Señor. Hay algunas características. En primer lugar podemos decir que perdemos las ganas, el deseo de leer la Biblia, el deseo de orar. Y esa es una de las primeras cosas que nos ocurren. Luego perdemos la necesidad o el deseo de congregarnos, de asistir a la Iglesia. Incluso en esta pandemia podría ser que quizás este tiempo de aislamiento que ha transcurrido ha hecho que muchos hermanos se hayan ido enfriando de a poco y ya no tenemos la necesidad del sábado congregarnos. Luego hay personas que se sienten estancados espiritualmente, como que se entran en una rutina espiritual y ya no se siente el mismo amor, el mismo gozo de antes. La falta de dependencia de Dios es otra de las razones que nos llevan a alejarnos de Dios. El depender de nosotros mismos, la completa humanidad. También puede ser el sentimiento de no ser felices, no ser felices en la Iglesia, no ser felices con Dios, sentir insatisfacción. Otra opción que muchas veces ocurre cuando nos alejamos de Dios es el mirar los errores de otra persona y empezar a ver en un ojo crítico a veces la hipocresía que hay en la Iglesia, los errores del pastor, de los líderes, de la institución, de quien fuere. Lo cierto es que dejamos de ver a veces nuestros propios errores. Y esas cosas que vemos, porque la Iglesia no es un lugar perfecto, no hay hermanos, no hay cristianos perfectos, pero esos errores son aquellos a veces que nos alejan. Ponemos nuestro foco, nuestro objetivo, nuestra vista en los errores y no en las cosas positivas. Y si queremos buscar errores, siempre lo vamos a encontrar claramente. Y luego, y por último, aparecen las disculpas, la autojustificación. Yo no asisto a la Iglesia por tal cosa, porque vi esto, porque vi aquello, porque no me cierra tal cosa. Y entonces nos justificamos cuando en realidad nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado del Padre. Entonces, estas son algunas características que ocurren. Pero yo quiero invitarte, si tenés la oportunidad de abrir tu Biblia allí en papel, o quizás en el celular, en algún dispositivo electrónico, te invito a que busques en el libro de Gálatas, la carta, la epístola que le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Y te invito a que leamos juntos. Yo voy a leer aquí, y ustedes van a ver en la pantalla, el texto de la Palabra de Dios, donde el apóstol Pablo nos dice, Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, miren lo que dice aquí, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y mis queridos hermanos, aquí hay un texto maravilloso. En primer lugar nos dice, si alguna persona, algún hombre, alguna mujer, es sorprendido en alguna falta, no estamos pensando acá en esa mujer que fue sorprendida en adulterio, que recordaremos ese texto de la Palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan. No, no es si alguien nos sorprende en pecado. En realidad es el pecado el que nos sorprende, porque muchas veces no tenemos la guardia en alto, y el tentador, el enemigo de Dios, nos tienta, nos hace caer, y finalmente nos sorprende. Y cuando nos queremos dar cuenta, ya estamos alejados de Dios, ya estamos, hemos caído en el pecado. Y necesitamos volver al Señor. Pero dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, entonces dice aquí, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Y entonces acá aparece otra frase muy interesante. Ustedes, dice, que son espirituales, dice el apóstol, tienen que emprender una tarea, la tarea de la restauración. Por un lado, noten que les habla a los que fueron sorprendidos en alguna falta, pero por otro lado también nos dice la tarea que tenemos que hacer nosotros, la tarea de restaurarlo, los que son espirituales. Es cierto, no es una tarea para cualquiera, no es una tarea para cualquier persona, tiene que ser esta una persona espiritual. Es tarea de todos aquellos hermanos en la iglesia que quieran trabajar, orar, para restaurar a alguien que alguna vez estuvo en la iglesia, pero que por alguna razón quiso las tentaciones de las golosinas del enemigo y por alguna razón se alejó. ¿Quiénes son los hermanos espirituales? Bueno, todos aquellos que han recibido los frutos del espíritu, ¿no? El amor, la paz, la mansedumbre, el gozo, la paciencia. Las personas espirituales tienen los frutos del Espíritu Santo. ¿Quiénes serían las personas carnales? Bueno, las personas carnales son todo lo contrario, aquellos que viven no pegados al Espíritu Santo y bajo su influencia. De manera que si usted tiene allí un plan, en alguna de las iglesias de esta asociación o de cualquier lugar de donde estás mirando, si sos parte de alguna iglesia y tenemos o queremos hacer un proyecto de restauración para trabajar por los hermanos apartados del Señor, pues no mandemos gente carnal en el lenguaje bíblico de Pablo. Enviemos a hacer las visitas, a hacer llamadas por teléfono, a enviar mensajes, cartas, todo lo que sea para poder invitar a nuestros hermanos que hoy están lejos del Señor a hermanos espirituales. Enviemos hermanos espirituales, no carnales que quizás vayan a decir palabras que vayan a herir a nuestros hermanos. Y luego aparece el verbo, restauradle. Aquí habla de restauración, una palabra maravillosa, donde queremos precisamente decirle que los extrañamos, que los esperamos, que los necesitamos. El apóstol Pablo decía, ¿hay alguna parte del cuerpo, algún miembro del cuerpo que está enfermo? Bueno, cuando una parte del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo necesita. Cuando alguien se ha alejado de la iglesia, la iglesia seguirá siendo igual, pero toda la iglesia enferma. La iglesia necesita, todos necesitamos el cariño, el afecto de aquellos hermanos que hoy no están. No pensamos como Caín, que Caín decía, cuando el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Nunca debería ser esa nuestra respuesta. Nuestra respuesta debería ser, sí, somos guarda de nuestros hermanos. Necesitamos hacer algo por ellos. ¿Por qué? La respuesta la vamos a tener. Miren, seguimos leyendo Gálatas, capítulo 6, y ahora, siguiendo con el mensaje del apóstol Pablo, dice, restaurarlo con el espíritu de mansedumbre. No con, quizás, con furor o con venganza, remarcando los errores por los cuales la persona se alejó del Señor, quizás haciendo leña del árbol caído. No, no es ese el mensaje, no es esa la tarea. La Biblia dice, con mansedumbre, con mansedumbre, con amor, con piedad. Y el apóstol Pablo decía en otra ocasión, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, él decía, fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo tampoco era una persona que era una persona vehemente, una persona que quizás estaba dispuesta a ejercer violencia. Sí era una persona firme, y en la iglesia de Corinto conocemos que cuando él tuvo que hacer respetar su autoridad, lo hizo para evitar que el mal inundara toda esa iglesia. Pero era una persona de amor, era un apóstol también mansedumbre, y dice él que con ternura trataba a sus hermanos. Incluso dice el versículo 11, como el padre a sus hijos exhortábamos, y también dice, consolábamos a cada uno de vosotros. Si no tenemos mansedumbre, si no somos capaces de ser tiernos, de ser afables, no nos conviene participar en el proceso de la restauración de algún hermano, porque lo que vamos a lograr es quizás alejar a los hermanos. Y noten lo que dice el versículo 2. Estoy leyendo ahora, Gálatas, capítulo 6, versículo 2, donde también nos dice el apóstol Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Miren qué lindo, acá está la empatía, el principio de la empatía de Jesús. Sobrellevemos unos las cargas de los otros. ¿Necesitamos pensar en el otro? ¿Somos acaso superiores? ¿Creemos acaso de que nosotros, quizás porque hemos permanecido en la iglesia hace muchos años, somos mejores que aquellos que se han apartado del Señor? ¿Será que pensamos que somos superiores? ¿Menospreciamos a los hermanos que hoy están lejos del Señor? Nunca debiéramos pensar de esa manera. Por eso dice, sobrellevad unos las cargas de los otros. Qué bueno es que como iglesia podamos sentir esa empatía por aquellos hermanos que han tenido una debilidad y quizás por diferentes razones se han alejado del Señor en algún momento. Pero el ejemplo es Cristo, porque claramente nos dice, cumplir así la ley de Cristo. Mis hermanos, el Señor Jesús, aquel que estaba sentado en los lugares celestiales, no le importó venir a esta tierra para hacerse un ser humano, para dejar todo en el cielo y venir a nacer como quizás la persona más humilde en este planeta. Esa es la ley de Cristo, aquel que estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo para venir a rescatarnos, el Hijo del Hombre, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y soy yo el que se había perdido. Y sos vos, cada uno de nosotros. Él no tuvo problema en venir. Él se despojó a sí mismo. Mis hermanos, nosotros cuando dice la Biblia que tenemos que sobrellevar unos las cargas de los otros, ¿estamos dispuestos también a cumplir la ley de Cristo? Aquel que estuvo dispuesto a sufrir, a pagar la deuda nuestra, a morir en la cruz por nuestros pecados. Éramos nosotros los que necesitábamos, pero sin embargo Él dijo, no, voy a morir yo. Presentó su sangre perfecta en la cruz del Calvario. ¿Tenemos ese espíritu como hermanos? ¿Estamos dispuestos a sobrellevar las cargas de otros? Quizás les estoy hablando a hermanos de iglesia que de pronto nunca se alejaron del Señor y quizás no conocen lo que significa de pronto estar lejos de la casa del Padre. Y quizás hay vergüenza en volver a la iglesia. Quizás está el temor de ¿qué van a pensar los hermanos que hace muchas semanas que no vengo, muchos años tal vez que no vengo? Pero sobrellevar los unos a los otros las cargas así como Cristo los llevó es siempre tener los brazos abiertos para esperar a aquellos hermanos que hoy necesitamos y queremos que vuelvan. Y el versículo 3 dice, el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Por eso no es bueno que estemos con un ojo crítico pensando en el por qué se fueron y todo lo demás, sino al contrario, manifestar un espíritu compasivo. Porque Cristo vino a salvar a los nada. Vino a salvarnos a nosotros. Nadie en la iglesia hay que pueda decir yo no soy pecador, yo no tengo pecado. Todos, desde el pastor, desde el líder más encumbrado que puede haber en una iglesia, todos somos pecadores. Cristo vino a salvar a los nada de este mundo. De manera que no podemos nosotros subestimar o menospreciar a nadie. Como dije antes, el cuerpo está completo cuando todos los miembros están presentes y sanos. Así que dice el versículo 10, ahora leo Galatas capítulo 6 versículo 10, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos. Y mayormente dice a los de la familia de la fe. Claro, tenemos que empezar por la familia espiritual. Así que cuando tengamos oportunidad hagamos bien. Y estamos comenzando un proyecto muy lindo que tenemos en el mes de noviembre donde vamos a trabajar todas las iglesias de Argentina, de esta asociación, todas las iglesias de Sudamérica incluso. Oramos. Hay iglesias que hace meses que están orando por aquellos hermanos que figuran de pronto en los libros de listas de la iglesia. Sin embargo, no los vemos. No están, ya no los vemos ni siquiera a veces en Zoom como los veíamos tiempo atrás. No los vemos presencialmente. ¿Dónde están? Quizás ni siquiera ya sus nombres están en los libros de la iglesia. Pero queridos hermanos, en este mes de noviembre, en este proyecto Reencuentro, tenemos la oportunidad, como dice el apóstol Pablo, de hacer algo por ellos. Empezando por orar, continuando por enviar un mensaje. Podría ser que podamos hacerle una llamada telefónica. ¿Por qué no una visita? Claro. Hacerle una visita a los hermanos y decirle que los esperamos en la iglesia. Del 21 al 27 vamos a tener claramente un momento especial en la iglesia con predicaciones en forma online, pero también tendremos las predicaciones presenciales en los templos o en la gran mayoría de los templos. Y vamos a terminar el sábado 27 con bautismo. Qué lindo sería que podamos en cada una de las iglesias tener por lo menos una persona que se entre al Señor. Que cada iglesia pueda abrir su bautisterio. En algunos casos serán personas que estarán siendo bautizadas por primera vez. Han hecho los estudios bíblicos, se han preparado y ahora quieren recibir a Cristo como su Salvador. Pero podría ser también el caso de alguna persona que alguna vez hizo un pacto con el Señor por medio del bautismo. Pero que por esas situaciones de la vida, por esos vendedores de golosinas, como decíamos al principio, por el enemigo de Dios que alejó a esa persona de la iglesia, quizás necesita una nueva oportunidad. Necesita un nuevo comienzo, necesita un rebautismo. Y qué bueno sería que pudiera tener la oportunidad. Podría ser en el mes de noviembre, pero podría ser en otro momento. Mientras haya gracia, mientras la misericordia del Señor esté disponible, siempre habrá oportunidad para que podamos volver a los pies del Señor. Claro que no es una decisión para postergar, tiene que ser una decisión para tomarlo pronto. y puede ser mi querido hermano que te estoy hablando a vos que hace tiempo no pisaste una iglesia porque algunas situaciones te impactaron, puede ser que notaste cierta hipocresía, algunas cosas que no te cerraron, que no te gustaron, que no te agradaron, problemas interpersonales. Podría ser incluso alguna duda doctrinal, yo no sé, pero si te estoy hablando en esta mañana y sentís en tu corazón que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo hijo, vuelve a casa, no lo dejes para mañana, no lo dejes para que pase más tiempo un mes que viene, el año que viene, tenés que volver al Señor, el Señor te está llamando y esta es la oportunidad. No sabemos si vas a volver a tener otra oportunidad, si vas a volver a escuchar este mensaje de alguna otra manera, el Señor te está llamando. Y la palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos, en Judas capítulo 1 versículos 22 y 23, a algunos que vacilan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con cautela. Salvad, convencer, arrebatarlos del fuego. Hay una tarea para la iglesia, es una tarea de rescate, es una tarea de salvación, es una tarea de resultados para vida eterna. El apóstol Pablo decía en 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estaremos hablando a alguien en esta mañana que tiene poco ánimo, que está débil espiritualmente, será que como iglesia necesitamos en tu iglesia allí hacer un listado, ver y analizar quiénes son los hermanos que están faltando. ¿Por qué no tener entonces esta oportunidad para poder alentarlos, sostenerlos y ser pacientes con ellos para restaurarlos y buscarlos? Hebreos 12, 12 dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esta es ocasión para que podamos hacer algo por ellos. Y al igual que el Señor Jesús nos contó en la parábola del hijo pródigo, llegará aquel momento donde muchos entrarán en sí, volverán en sí y entonces como aquel hijo pródigo dirá, me levantaré e iré a la casa de mi padre porque mi padre me está esperando. Yo quisiera ser como ese hijo pródigo, que vuelve al Señor, que toma la decisión de arrepentirse y aunque el hijo pensaba, le diré a mi padre déjame ser tratado como uno de tus jornaleros. El padre no quería, era su hijo por supuesto, pero él se humilló y estuvo dispuesto incluso a reconocer su falta. Mi querido hermano, hermana, si hay algo que tuviéramos que reconocer, si nosotros hemos errado, si hemos pecado y tenemos que reconocerlo, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre te va a perdonar, el Señor quiere perdonarnos, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos. Confesemos nuestros pecados, volvamos a la casa del Padre y este verano estando de vacaciones en una región, en una provincia de la Patagonia argentina conocí a un hermano llamado Carlos. Carlos tiene un emprendimiento pero lo que más le gusta a él es tener un rebaño de ovejas. Dentro de su propiedad tiene unas cuantas ovejas y entonces él tiene el gusto y la alegría todos los días de ir al lugar, al establo donde guarda sus ovejas para que pasen la noche y se refugien del frío y de las inclemencias del tiempo y entonces las saca al potrero para que puedan alimentarse, beber y demás. Pero todas las tardes Carlos toma su bastón y entonces empieza a buscar a las ovejas, emite algunos sonidos, algunos algunos gritos y silbidos que las ovejas evidentemente conocen y las ovejas van volviendo una a una y de a poquito con ayuda de un perro pastor por supuesto también que tiene van volviendo nuevamente al rebaño antes de la noche y pude compartir esto con Carlos yo no soy una persona de campo, nunca tuve la oportunidad de tener ovejas de verdad, ¿no es cierto? aunque somos pastores pero no hemos tenido esa experiencia maravillosa pero aprendí mucho con Carlos y él me enseñaba me enseñó algunos secretos ahí y tuve esa oportunidad de acompañarlo a él que es el verdadero pastor de ovejas acompañarlo a buscar esas ovejas y me acuerdo que una de esas tardes él decía está faltando una y yo veía en ese lugar había más de 50 ovejas y obviamente eran todas muy similares mismo color era muy difícil distinguirla claro para el extraño el que no la conoce pero él las conocía todas y él se daba cuenta en un establo bastante oscuro que había una cantidad de ovejas amontonadas mismo tamaño similares y sin embargo estaba faltando una y le pregunté ¿cómo se da cuenta Carlos? y él me dice hay una hay una viejita hay una que está enferma es un poquito más flaca que las demás ya está ya está ancianita y ella a veces entra después o o queda por ahí así que la buscó hasta que la encontró y ahí estaba su oveja finalmente era la oveja preferida de él era la más débil era aquel a la cual él más cuidaba por supuesto porque las otras se podían valer por sí mismas mis hermanos qué lindo tener el espíritu pastoral de este hermano Carlos no importa que seamos pastores o que seas un líder de la iglesia seas un anciano o alguien con alguna responsabilidad dentro de de tu iglesia local o en cualquier nivel no importa todos como hermanos necesitamos tener el corazón pastoral para buscar a la oveja que está débil que está solita y que quizás no puede volver hay oportunidad el señor siempre va a estar llamando al corazón de esas personas puede ser que en esta mañana estamos pensando en un hijo que está lejos de la iglesia en el esposo en una esposa en un familiar un amigo con el cual nos criamos desde chicos en la iglesia quizás pero que hoy no está podría ser una persona que participamos en el bautismo hace de pronto el año pasado hace pocos meses o hace dos o tres años pero que hoy no está en la iglesia qué lindo sería que podamos manifestar el espíritu pastoral de Carlos y salir a buscar a esa ovejita que solo no puede venir a esa persona que el señor está llamando a su corazón este fue el caso de Marcia Marcia una joven que era cristiana adventista como muchas personas dentro de la iglesia además trabajaba como empleada para la iglesia era una de las secretarias de una sede de una de las asociaciones de Brasil Marcia se vino aquí a vivir a Argentina a la provincia de San Luis a Villa Mercedes y estando aquí en Argentina se fue alejando del señor yo quiero que escuches y veas el testimonio que nos deja Marcia porque ella aunque se alejó del señor sintió que el espíritu santo estaba llamando su corazón y en un momento decidió volver Dios hizo que ella pudiera volver porque el señor la estaba esperando así que quiero invitarte para que veas este testimonio y al terminar el testimonio voy a hacer una oración por vos y vamos a terminar este momento juntos elevando nuestra plegaria al señor yo conocí la iglesia cuando era niña en los conquistadores y sentí que ahí era mi lugar decidí bautizarme pero mi mamá dijo que no porque era muy católica y nos llevaba todos los demás a la misa entonces vino el cura y la monja a mi casa y vieron que no había argumento porque yo estaba bien estudiado la Biblia entonces hicieron que mi mamá dejara que yo me bautizara seguro ellos pensaban también que yo no iba a estar mucho tiempo en la iglesia cuando yo era joven yo tuve el apoyo total de los departamentos infantiles los conquistadores los jóvenes en todos los departamentos yo estuve involucrada trabajando auxiliando y participé de todos los congresos seminarios entonces eso me ayudó a mantenerme en la iglesia en un periodo tan difícil que adolescencia de juventud de profesión soy secretaria ejecutiva y trabajaba en una empresa multinacional que es la Petrobras pero el ambiente no era agradable principalmente para una cristiana un ambiente muy feo así que decidí yo que quería servir al señor y estaba la misión Sergipe a las aguas empezando entonces llevé mi currículo y ahí nomás me tomaron durante ese periodo de trabajo uno se involucra tanto en mi trabajo en la obra que uno no sabe cuando está haciendo las cosas como amor como dedicación o por obligación yo iba a todos los eventos estaba involucrada todo el tiempo salía de mi casa no hacía el culto en mi casa ya iba directamente a la misión hacer el culto allá con el equipo de trabajo no podía haber una predicación porque tenía que estar preocupada con las credenciales con la comida con la parte de dormida si estaban todos ahí en ese momento de a poco lentamente empecé a esfriar espiritualmente en la amistad con Dios en el año 2002 la iglesia estaba promocionando un gran congreso de jóvenes en Chile entonces yo decidí que venía al congreso como miembro de iglesia y cuando llegué allá vi las secretarias con mucho trabajo tanto trabajo y me puse en el lugar de ellas así que ya me fue la parte profesional me ofrecí para estar ahí con ellas y pasé siete días trabajando por el congreso y no vi nada del congreso no aproveché nada espiritualmente y a veces nos pasa que a veces estamos tan involucrados en la obra en el servicio y nos olvidamos del maestro de la obra en el año 2004 decidí pedir la renuncia para estar un poco más con mi familia de la misión y cinco años después mi hermana que vivía acá en Argentina me invitó a venir cuando llegué estaba también un proyecto grande de gobierno que era la carnaval de Río en San Luis empecé con ese trabajo y estaba yo metida dentro del proyecto totalmente y de a poco la iglesia ya como que prácticamente ya no iba a la iglesia Bueno, el año pasado yo venía a cada época que era Semana Santa y en ese momento yo estaba susceptiva y escuché la voz del Espíritu Santo y decidí que sería mi último trabajo con el carnaval de Río hice la despedida como que sería mi última entonces yo me puse de verdad como alguien de carnaval y saqué una foto y publiqué en el Face y esa foto hubo una repercusión muy fuerte Bueno, y unos días después que yo publiqué esa foto pasó algo increíble una amiga que hacía muchos años que yo no me acordaba me escribió un mensaje por Face y me preguntó Másia ¿tú eres la misma que estuve en el Congreso de Chile en 2002? ¿La misma de la foto? Al final de la conversación ella me decía que siempre me buscó y que nunca se olvidó de mí y en ese momento empecé a llorar y me sentí tocada por el Espíritu Santo y en ese momento yo decidí que yo tenía que venir a la iglesia porque también me acordé de un texto bíblico que hablaba que mismo que una madre se olvidara de su hijo Dios nunca se olvidará de nosotros y volví a la iglesia y un mes después o dos yo pregunté al pastor cuándo sería el próximo bautismo porque quería prepararme para mi bautismo y eso fue en la Semana Santa en abril y el pastor dice en julio pero yo quería llamar invitar todos mis amigos no adventistas y fue muy lindo fue muy especial porque de los que yo invité tenía 49 personas y la iglesia con 40 miembros entonces como si fuera otra iglesia no adventista en ese día celebrando mi reencuentro con Dios y mi nueva vida y ellos son personas que yo doy estudio bíblico y pasaron todo el mes preguntando por qué no bebida alcohólica por qué el voto batismal por qué el bautismo entonces comentamos el significado del bautismo la cosa fue tan grande que yo veo que Dios usa todo hasta el momento que yo podría te perder para siempre y lo uso como una bendición y ahora yo puedo acercarme a esa gente y hablar de esa nueva vida y ese año estoy como directora misionera y no tengo palabras para agradecer la maravilla que Dios hace en nuestra vida quizás no podría estar otra vez preparándome para el breve regreso de Jesús y espero que yo tenga tiempo para para anunciar a todos porque ya Jesús ya viene el testimonio de Marcia y la vida de Marcia puede ser tu caso puede ser el caso de muchas personas aún de las que todavía no volvieron pero sin duda el Señor seguirá trabajando en su corazón y así como aquel hijo pródigo se levantó volvió a la casa del padre y el padre lo estaba esperando la palabra de Dios dice cuando aún estaba lejos el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado el hermano mayor estaba en casa sin embargo no quiso entrar a la casa no quiso entrar a la fiesta al gozo que el padre había preparado porque su hijo de tanto tiempo se había perdido mis hermanos una reflexión para todos nosotros podría ser que quizás muchos de nosotros nunca nos hemos alejado de la iglesia de pronto estamos en la casa del padre pero de pronto nuestro corazón está afuera nuestro cuerpo está en la iglesia pero nuestra mente nuestra espiritualidad no está precisamente en la iglesia de manera que no solo son pródigos los que se apartan y se van a una provincia apartada sino que también a veces nos perdemos estando en la misma iglesia puede ser el testimonio de Marcia puede ser cualquier otro testimonio de nuestras propias vidas lo cierto es que el señor te está esperando Dios quiere en esta mañana sea que estés en la iglesia o sea que te hayas alejado del señor hace un tiempo Dios quiere decirte hijo vuelve a casa te estoy esperando alabado sea Dios por su gracia por su misericordia porque Dios es bueno porque nunca nos abandona que tengamos un corazón tierno sincero y sensible para volver a los brazos del padre oremos juntos querido Dios y padre que estás en los cielos te damos gracias señor porque en tu amor en tu misericordia nunca nos abandonas y en esta mañana una vez más nos has hablado por medio de tu santo espíritu querido padre queremos entregarte nuestra vida queremos pedirte perdón por nuestros pecados por las veces que nos hemos alejado de ti no solamente a veces en forma presencial alejándonos de la iglesia sino también a veces con nuestros pies en la iglesia pero con nuestra mente lejos de ti querido Dios acéptanos nuevamente recibenos como aquel padre recibió al hijo pródigo queremos sentir tu abrazo queremos sentir señor tu amor y también oramos por aquellos hermanos que quizás se han apartado que están lejos de ti padre toca sus corazones oramos por amigos oramos por personas que queremos mucho aquellos familiares incluso que hoy no están señor te rogamos que antes de tu venida tú puedas obrar en sus corazones y ellos puedan volver a casa señor te entregamos nuestras vidas y ponemos también a nuestros hermanos en tus manos que en este mes de noviembre muchos puedan volver y tengamos la satisfacción de darles nuevamente un abrazo y decirles bienvenidos a casa te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús